Música Amigas y amigos de Ultimatum MX, ¿cómo están? Buenos días, Alejandro Morel, ¿cómo estás? Hola director, buenos días, muy bien, muy bien, gracias. Pues vamos a iniciar el Nacional de Plumas este día, pues comentamos lo que ocurrió ayer en la Secretaría de Salud y que pues hicimos un reporte especial y preliminar, la exclusiva de los cambios que se dieron en esta dependencia y tiene a su cargo, pues, el tabasqueño José Cruz Castellanos, José Manuel Cruz Castellanos. Llevamos en nuestra portada algo que titulamos, que realmente aprecie, revientan a Chiapaneca para colocar a tabasqueño. Y estoy refiriendo al caso específico de una Chiapaneca muy distinguida, es muy profesional, eficaz, pero más allá de ello, lo que no se va a decir, cuando menos para una inmensa mayoría de Chiapanecos, doctores, que están diciendo, oye, pues, se buscan, se buscan a productores, se buscan a chiapanecos que puedan, pues, asumir una encomienda de esta naturaleza, porque resulta que la invasión tabasqueña en la Secretaría de Salud, al igual que en la Secretaría de Obras Públicas, va en serio. Y, pues, Alejandro Moguel, fíjate, ¿qué dice el secretario de Salud, ya muy conocido como el doctor Chafillete? Y cuando hace el anuncio de la salida de los chiapanecos, le dice, por acuerdo del gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón, se dan estos cambios. Y aquí le van los nombres. La doctora Margarita Guilherme Ruiz fue renunciada de la Dirección de Riesgos Sanitarios y en su lugar fue nombrado el doctor Lindbergh García Zapata. Este doctor, el doctor García, es tabasqueño, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, antes de venir a la conquista a Chiapas. Pues, él vivía en la colonia, perdón, la avenida Azulcena de la colonia Emiliano Zapata de Tabasco. Allá está su vida, esta situación hecha. Sin embargo, pues, aquí está, vino acompañando, acuerpando el séptico, la cofradía del doctor José Manuel Puscas de Tabasco. Y, pues, ha desplazado este doctor Lindbergh a una chiapaneja muy importante. Y déjeme decirles que los comentarios que han sido en ese sentido de molestia de indignación, pues, ¿por qué no se vale que los tabasqueños estén quitando las oportunidades a los chiapanejos? Alejandro, ¿qué te parece este tema? Sí, bastante polémico, ¿verdad? Porque, hay que decirlo, eso ocurre en distintas partes del país, que desde luego no es justificación, sino por el contrario, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando un funcionario de otro estado llega a otra entidad a ocupar un cargo importante, pues, se trae una carreta de funcionarios de la entidad de la que es originario. Y, en este caso, pues, es lo que está pasando con el doctor José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud desde el inicio de esta administración. Ya teníamos información que desde antes había traído personas de allá. En algunos casos se podría justificar, pero los cercanos, ¿no? En particular, del staff más cercano. Pero, pues, en las demás áreas, supongo yo, se debería privilegiar a los que son de Chiapas, los que conocen Chiapas, los que tienen arraigo en Chiapas. Y, desde luego, hay muchos chiapanecos que tienen suficiente capacidad para desempeñar esos cargos. Y, de ese lado, pues, viene la crítica, viene el cuestionamiento, ¿verdad? Correcto. Pues, muy bien, pues, también hizo otros cambios. Incorporó como secretario en particular al doctor Ariosto Contino Niño. Él estaba en la Dirección de Atención Médica. Y este cargo ahora lo asuma el doctor Francisco Maviscal. Y, por otro lado, también, pues, la doctora Alejandra Martínez Menezes relegó al doctor Rafael Domínguez Cortés en la Dirección de Planación y Desarrollo. Pues, el doctor Rafael Domínguez Cortés tiene, pues, una, pues, amplia trayectoria en la Secretaría de Salud y tiene un profesional muy cumplido. Sin embargo, pues, también, como a la doctora Margarita Aguilar Ruiz, que se le dijeron adiós. Y, bueno, pues, es tan simple porque es un criterio aplicado por el Chiapas. Y, como decíamos antes, pues, ahí está también, en esa depresencia, trabajando buena parte de empresas que son originarias de Tabasco. Se están llevando grandes, grandes contratos. Y se habla, como siempre, de eso. Si no lo podemos sostener, es un rumbo de, pues, ahí las componentes, del porcentaje que dejó hace muchos años y algunos sexenios de ser el diezmo. Ahora se habla del veinte hasta del treinta por ciento, pues, de comisión, en plena cuatro T. Pues, ni hablar, así están las cosas. Y, pues, ahí están los tabasqueños, como también a nivel nacional, que ya sabemos hablar a Augusto López Hernández, que se están llevando a entrar a la población. Y, pues, ahí están. ¿Por qué están tan empoderados? Estabas en él por esa relación de tantos malos profesionales. Así es. Y desplazan también a las empresas chiapanecas, ¿verdad? De paso, de rebote. Así es. Bueno, pues, ayer estaba, anoche, musmeando qué estaba pasando con Julio Chérez Ibarra. Y, pues, desde anteayer circuló la versión de que había renunciado, renunció al cargo del consejero jurídico del gobierno federal, de la consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Y, efectivamente, pero hasta ayer, de buena fuente confidencialmente, me decían que la renuncia de carácter irrevocable le había dicho el presidente Andrés Manuel que no se lo aceptaba, nunca lo había recibido, y que era revocable. Bueno, hasta ahí quedó anoche, a la medianoche. Hoy ya se confirmó. Sí se va, pero se va cuando el presidente quiere. Sí. Cuando lo hizo, ¿no? Él renunció a ser irrevocable. No, era revocado a ser renunciado. Y hasta ayer todo estaba bien, seguía despachando. Pero hoy se amenazó, se amenazó, perdón, amaneció, o que siempre se va. ¿Está bien? Claro, claro. Sí, los matices a mí me parecen muy importantes, ¿no? Número uno, yo creo que, como tú lo crees, esa renuncia ocurrió desde el momento en que se filtró a la presa. Esto nos deja nuevas enseñanzas, o confirmanlas, lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Cuando los periodistas serios hacen ese tipo de publicaciones es porque ya lo tienen confirmado. Y eso fue lo que pasó en aquella ocasión. Y nosotros sabemos quiénes son y les damos validez a su fuente. Y se las dimos. Yo les creí desde el primer momento. Desde luego, ayer en el informe del presidente no quería que se marchara por esa noticia, que la verdad sí traía muchas repercusiones, porque Julio Scherer, independientemente de lo que algunos podrían pensar de él, se ha comportado con un tipo conocedor del sistema jurídico mexicano, conocedor del sistema electoral, del sistema político, y desde luego creo que le servía muy bien al presidente ahí muy cerca. En primer lugar, en segundo lugar, era cercano y amigo desde hace mucho tiempo, según las fuentes que nos comentan de allá, ¿verdad? Bueno, eso es lo que traía el ruido. Segundo, si el presidente lo había despedido, si el presidente lo había promovido para otro lado, o si Julio Scherer se había ido por enojo. Bueno, ya se confirma esto último, ¿no? Y segundo, que el propio vocero no sabe argumentar, ¿no? Ayer le preguntaron, y para tratar de apaciguar esa noticia, de minimizarla, de menospreciarla, dijo, son rumores de la prensa, y lo cual no era cierto, no era cierto, era algo confirmado, ¿verdad? A lo mejor la comisión hubiera sido, no tenemos conocimiento de eso, pero no, pero dijeron, son rumores, ¿por qué? porque le quieren echar la culpa a la prensa, ¿no? Entonces, hoy se confirma, una vez más, que los periodistas investigan, y publican lo que está sucediendo en el país, y sobre todo en estas, en estos grandes niveles, ¿verdad? Y el tercer elemento que me pareció relevante, efectivamente, pues, como tú dices, renunció, aunque fueran, 24, 36 horas después, hasta que el presidente quiso, lo llevó como acostumbra, lo sentó al lado de la mañanera, las preguntas y respuestas, pues, le hizo un gesto para que se parara, se paró y fue a contestar, y ni modo que se peleara, ¿verdad? Y dijo que salía muy agradecido del presidente, y bueno, pues, esto último creo que también abona a favor de Julio Scherer, porque se comportó de forma civilizada, aunque no sea lo que esté pasando por debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, eso le da una salida digna a él, y efectivamente, el mismo presidente dijo que él se va a dedicar a actividades casi casi personales, como diciendo, no se va a ningún otro lado del gabinete, un dato más que confirma que no salió bien, no salió bien, Julio Scherer se suma, como decíamos ayer, a muchas otras renuncias de funcionarios de primer nivel, que se salen inconformes, por la forma en que se está manejando la política nacional, no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra, es el estilo del presidente Andrés Manuel, es cuando él dice lo que dice, y cómo lo dice, pues, y ahora la calle está, y ahora en el ámbito local, yo estoy preguntando en la dimanza, ¿y usted qué opina en torno a las versiones de que el gobernador, Rubio Escandón Cadena, será llevado al gabinete por el presidente AMLO, específicamente a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, y que el magistrado, presidente de la Junta Federal de Procederación y Árbitraje, el licenciado José Humberto Morales Básquez, podría sustituirlo, estoy diciendo, se apuesta a doble contra sencillo, que se trata de una versión más falsa, y un billete de 40 pesos. Esto ya generó mucha polémica, pero es la polémica natural, cuando se va, tengan unos escenarios adversos, en su momento, esta versión está corriendo desde hace casi 10 días, que se va, que está el tema de gobernación, que se va a barrer, que ahí volvió a Taján, que volvió a Cáscara Morales, que por qué estuvo Cáscara Morales en la Comunidad, y no le decíamos, ahí también estuvo Sacín, no nos extrañan, estuvo incluso el embajador de México, en Guatemala, el maestro Romeo Ruiz Arremento, el que no estuvo fue Eduardo Ramírez, es decir, que no entraron en el sábado, y en cambio, Soéa Robledo, uno sobreestuvo, hizo un pronunciamiento, un discurso, así de que, pues, se trajo en toda la gira, plaza de Morales Físico, que solo fue al evento de Cometaña, no fue a Uistra, no estuvo antes en San Cristóbal, no estuvo en, pues, en Tapachula, tampoco estuvo en frontera con Malá, también se fue, ya ves, esto es un mundo de especulaciones, pero en fin, ahí está el calendario, y seguirá sin duda, por todos los acontecimientos, que dices, en el día de la presidenta, no es cierto, no es cierto, claro, yo creo que ahí lo correcto, debiera ser, que el presidente mandara un mensaje, de que eso no es cierto, si es que no es cierto, para que se calmen los años, ¿verdad? Porque sí genera, cierto tipo de inestabilidad, desde luego, los que alimentan ese rumor, son los contrarios, los adversarios, los que pudieran verse favorecidos, con un relevo, yo lo he comentado, por todo aquel que me pregunta, yo no lo veo lógico, no veo ninguna lógica, de que el presidente quisiera llevarse, al gobernador Rodríguez Escandón, y mucho menos, a la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Entonces, no parece lógico, e insisto, los políticos, tienen muchas formas, de mandar mensajes, entonces, ojalá, y por ahí haya, algún mensaje, bueno, el presidente a veces no manda mensaje, lo dice clarito, te preguntan en la mañanera, y se va tajante, diciendo lo que piensa, y lo que, bueno, pues sí, ojalá, y eso suceda pronto, para que, se mate ese rumor, y se mate también, el resquemor, y la sensación, de incertidumbre, que da, sobre todo, en el equipo cercano, que tiene el gobernador, ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa, en las próximas horas. Muy bien, vamos ahora, a tu columna, entre nos, Alejandra Muguela, habla, selectivo diputado, federal, chacanecos, pues aquí, estás mencionando, las características, de algunos, particular, y de otros, que son como, de relleno, pero déjame decirte, que, con presencia, o sin presencia, ya sufrieron, el primer desespero, la sesión, que inició ayer, terminó hoy, a las 7 de la mañana, y ahí estoy, contactando, con algunos, diputados, no responden, creo que no están, aconsejados, a esa dinámica, no sé qué hacen, pero se pasaron, toda la noche, toda la madrugada, y tocamos, siempre, hoy, a las 7 de la mañana, la salida, la conclusión, de la sesión, que tiene que ver, pues en buena medida, con la, la educación, de mandato, claro, eso es uno de los, vamos con, vamos con un tema, que está muy interesante, para, que nuestros seguidores, para que nuestros chacanecos, conozcan, quiénes son, quiénes son nuestros diputados, y claro, llevo tres días, seguidos abordando, el tema legislativo, el primero fue, de los, el 28% que, es reelegido, verdad, ese fue un tema, el de ayer, fue la improductividad, de la cámara, que termina, la legislatura, que terminó, este, ante ayer, y ahora, pues estoy abordando, quiénes son, los nuevos, diputados, federales chacanecos, y lo estoy abordando, a grandes rasgos, verdad, no a profundidad, pero, a simple vista, podemos ver, que hay algunos, de la bancada chacaneca, que siempre, sobresalen, porque ya han ocupado, puestos anteriores, porque ya han sido, legisladores, porque han tenido, un protagonismo, en la política chacaneca, o en la política nacional, y en este caso, pues estoy citando, a tres, a Luis Armando, Medellín, Bravo, que ya fue, senador, del partido verde, fue, secretario, de gabinete, aquí, durante el tiempo, de Juan César, Ruiz Ferro, luego, se fue un tiempo, a México, y estuvo, pues, muy activo, allá, en las empresas, de, el señor, Salinas, Pliego, ¿no? Después vino, fue senador, los seis años, quiso ser candidato, gobernador, en el sexenio, en el, en el sexenio pasado, y, no lo logró, bueno, pues, eso le permitió, mucha movilidad, y que lo conocieran, aún más, ¿verdad? Aparte de que, su papá era muy conocido, y también, pues, abordo ahí, a Ismael Brito Mazaliegos, que fue presidente municipal, de Socoltenango, ha tenido otros cargos, en la administración pública, son muchos, no los podía yo, mencionar, para no quitar mucho tiempo, pero los más importantes, fueron, desde luego, presidente municipal, desde el pueblo, secretario general de gobierno, diputado local, y ahora, diputado federal, él, ha tenido, en varios sexenios, presencia política, en el estado, porque Luis Llávez Navarra, igual, ¿verdad? Fue, delegado de la, Procuraduría General de la República, fue secretario de Seguridad Pública, de la República, y luego, fiscal general, y ahí, notar, que fue, muy activo, mediáticamente, también, y, desde luego, eso, pudo haberles, a ellos, permitido, ganar, o, abonar, para que ganaran, este, estas elecciones, que acaban de pasar, ¿verdad? Contrario a todos los demás, que tampoco los voy a mencionar, todos son muchos, pero, pues, nada más, la gente que nos ve, que sabe de política, que se ponga a recordar, a ver si, este, recuerda algunos nombres, de los, diputados, o federales, que se acaban, de nombrar, a lo mejor, recuerdan, a doña, Manuela, Obrador Naváez, que es prima, hermana del presidente López Obrador, ¿verdad? Pero, por ahí está, este, Adela Ramos Juárez, de Bochila, Alfredo Vázquez Hernández, de Bozingo, Joaquín Sebalúa, por Tichucalco, este, Jamie Yasmín Aguilar, de San Cristóbal, Manuel de Jesús Narcía Coutinho, de Tonalá, Adriana Bustamá, de Portusta, Juan Pablo Montesioca, y algunos otros, que seguramente, los hemos oído, los hemos leído, los hemos visto, pero en un ámbito, más regional, ¿no? Más local, que los otros, que estaba yo presentando. Y, el último dato que trato de embolar en este texto, en este análisis, es de que desafortunadamente, los diputados terminan siendo rehenes de los, de las cúpulas partidistas. Y ahí es donde voy a caer con lo que tú dices, ¿verdad? Estuvieron reunidos a altas horas de la noche, pues, porque sus fracciones parlamentarias se lo piden. En el caso de los que son de la coalición a la que pertenece el presidente López Obrador, pues, seguramente les dijeron, tienen que estar aquí, tenemos que abordar estos temas, les interesan al presidente, vamos a ir por este lado, se van a presentar estas fechas. Todo eso, pues, porque vienen instrucciones desde ahí arriba, desde las cúpulas partidistas. Entonces, ya cuando quieren comportarse de manera individual, es muy difícil que hagan brotar sus capacidades individuales. A lo mejor, en el ámbito de debate, de argumentación, de alguna legislación, lo pudieran hacer, ¿verdad? Pero, este, los ha cooptado siempre esa, esa característica que tiene la política mexicana, principalmente cuando tenemos un régimen presidencial muy, muy fuerte, como el de ahora. A mí me da un poco. Totalmente. Oye, pero, lo que tú dices, fíjate, mencionas a Luis Armando Mejá, a Cortemis, ya ven a barca, encima de, el trito más a Rielos, pero, yo no sé, qué éxito tendría, cómo me iría, si me voy al distrito de Mochic, y preguntar a, ¿sabe quién es Adela Ramos? ¿Cuál es? No creo que sepan quién es la diputada, ¿verdad? Es el distrito, ¿te podrías parar en distintos lugares? Igual, Alfredo Vázquez Hernández, ya me he quitado, pero tampoco suena, Joaquín Sebadúa Alba, el Pichucano, si no me, si recordamos, porque fue presidente de, pero no lo recuerda bien, en mucha mano el presupuesto, negocios en la obra pública, o sea, de verdad, es una desgracia, la realidad que nuestros representantes populares, que lo demás, a ver, déjame, Jamie Yasmín Aguilar, si fue, ¿qué es? De San Cristóbal, sí, ¿no? Manaco, si lo conoces, es un presidente polémico, porque, sí, creo que dos veces fue, ¿no? Ya fue, dos veces el presidente, y ya estuvo como funcionario, me parece, o Catech, Pesca, Pesca, ¿no? Secretario de Pesca, también, suena, él viene, dando unos, resquemores ahí, que corrupción, que es el pecado, y no sé, pero cuando menos lo conoce, a ver, ¿quién otro? Déjame decirte, Adriana Justamante, Castellano, yo me quiero parar, acá en la calle, que es la diputada federal, por el distrito de donde estoy, te puedo apostar, de doble, contra sencillo, que, si le pregunto a diez personas, si dos o tres me dicen que la conoce, que es triste, que es triste, y bueno, Juan Pablo Montesio, que tú dices que sí me conocen, y así me funciona, pero, yo me siento que el presidente, este, promotor del Partido Verde, por este lado, de Eduardo Rodríguez, después diputado, ahora es diputado federal, por Morena, con la coalición esta de, juntos, estaré en mis historias, pero a mí me distraen, todo eso son, una enorme carga, de cosas ahí, que complican, su estancia, su permanencia, en la cuatro de la corrupción, el pasado, esa de las diputadas, etcétera. Sí, 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 claro. Y los otros dos diputados, que también, fueron relectos, Roberto Antonio Rubio Montesco, allá en la zona indígena, con el mundo municipal, y en la partida, José Luis de Rosario. Muchas gracias, de verdad, es muy interesante, que ojalá, pues, conozcamos a quienes son nuestros, representantes, en comillas, porque no, no nos podíamos haber, pero precisamente, orgullosos. Bueno, así concluimos, Alejandro, muy bien, el asignante. Muy bien, andale pues. Gracias a mis amigos, por seguirnos. Buenas tardes. 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 ¿Será que se va a levantar? ¿Te lo voy a inscribir? ¿Ahorita nos conectamos? Sí, sí, claro. ¿Me dice? ¿Se va a levantar? ¿Se va a levantar?